...y vamos a continuar, mis amigos, tenemos un doctor llamado Ángel Felente, se llama Solopierda Rancho, Rancho de la Vélez, viene su siguiente, y él es su siguiente, estrella de Pasaspepec, Morelos. Vamos a dar, amigos, de la banda, y vamos a poder informar este Solopierente. Recordamos a la gringa de allá de Pasaspepec, que es el nombre, imposible, es el nombre …y vamos a dar, amigos, de la Linkerdum… …y vamos a dar, es el nombre, construyendo, amigos Gettone,ifica que quiero a todos defender… ...y vamos a dar, tenemos el nombre, monstruo, antes del stressed, señor, nos enqueremos! Vamos a dar necesidad, vamos a dar, ya eso, suberto… ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!